Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir si no estás conmigo Espíritu Santo, yo te amo Amo, ministerio Somos el ministerio de la mancha mágico Romanos 8.16 El Espíritu mismo Le asegura a nuestro espíritu Que somos hijos de Dios Sí, Señor Espíritu Santo, yo te necesito Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir si no estás conmigo Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes Recibirán poder y serán testigos de todo el mundo Siga predicando, siga amando, siga compartiendo la palabra de Dios Junto al ministerio de la mancha mágico Junto al ministerio de la mancha mágico Espíritu Santo, yo te amo No puedo vivir si no estás conmigo Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo Así, todos nosotros Con el rostro descubierto Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados a su semejanza Con más y más gloria Por la acción de Cristo Que se nos vino Gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo te amo Te gritaré a los cuatro vientos Espíritu Santo, yo te amo La mentalidad pecaminosa es muerte Mientras que la mentalidad que promiene de espíritu es vida y paz Mancón, se quiere poseer al avance Bandera y danza